Ay Alamá, es tardísimo y Sheldri no aparece, que irresponsabilidad Sheldri, ¿qué haces ahí? Estoy aquí infierno, no me ves, Sheldri, acompáñame Sal, 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 vamos, vamos Bueno, esta semana es un poco más canzón, se necesita más energía porque además que son dos coreografías y tenemos pues que preparar dos super shows para ustedes, tenemos como el cansancio arrastrado de hace meses atrás que empezamos con los seminarios, vamos para la sexta gala, así que hay que meter la energía porque la verdad que es súper agotador y ya por lo menos yo estoy golpeada con moretones, las costillas, así que bueno, cuidarse, descansar y meterlo en uno de los desires Sí, sabes que aquí me falta un poco el equilibrio, me da miedo que ella atrasablie Sí, bueno, la verdad esta semana ha sido súper intensa, son tres coreografías más bien porque hay que montarla del duelo también El duelo, que esperamos no bailarla, claro Exacto Bueno, ahora en Foxwork me toca pues interpretar sueños con Jenny, yo soy Jenny, no había visto la serie, yo creo que no era de mi época o de mi tiempo, pero ya vi en YouTube algunos videos y me parece un personaje súper divertido y curioso porque es una genia, entonces pues espero que esa genialidad la metamos en la coreografía Para los que vieron Jenny, saben que ella tiene unas expresiones bastante especiales, algunas de ellas las voy a hacer en el escenario pues porque es parte del personaje y bueno para los que no lo conocen esta noche se van a enterar que sueña con Jenny lo que le tenemos preparado Yo lo había ido